Desde hace un tiempo atrás, ir a la peluquería se ha convertido en un gasto que no siempre está contemplado en el presupuesto. En este marco, las peluquerías y salones de belleza han recurrido a un sinfín de estrategias para no perder clientes y de ser posible sumar nuevos. Lo que pasa es que hay que estar, sí o sí, en las peluquerías y hay que tratar de ofrecer un buen servicio. La gente a nosotros, gracias a Dios, nos sigue. Yo generalmente los sábados doy cursos, entonces como que la peluquería está tranquila porque nosotros estamos en lo que es la escuela, ¿viste? Pero sí, yo creo que todas las peluquerías están trabajando. Estamos tratando de mantenerlos en el mismo precio, nada más, desde diciembre, que en diciembre generalmente se sube todos los años. Estamos manteniendo ese precio. Un poco por el tema de la situación, ¿no? Es una situación difícil, pero bueno, hay que tener fe de que vamos a salir. Se sigue cortando, se siguen haciendo tinturas, manicura o por ejemplo las uñas esculpidas, permanente de pestañas, ¿no? En ningún momento han dejado ese tema. Estamos viviendo una época medio difícil, pero bueno, también hay que ingeniársela y para poder salir adelante. La gente que trabaja se la ingenia y bueno, así vamos saliendo un poco al borde del río, como se dice. Tuvimos otras crisis, no es la primera, así que bueno, ya como que estamos acostumbrados un poco, así que cada 10 o 12 años que vuelva esto. Y bueno, tenemos que estar preparados para poder ingeniárnoslas y cómo hacer para salir adelante, porque tenemos empleados, tenemos impuestos, tenemos muchas cosas que pagar. Nosotros trabajamos con productos de marca internacional que vienen en dólares acá en la Argentina y bueno, y se encarece también. Pero bueno, hacemos promociones. Entonces, ir a una peluquería hoy es un 30% más caro que hace 5 meses. El corte de pelo básico de hombre o mujer cuesta 225 pesos aproximadamente. La colocación de tintura o permanente en cabello corto cuesta más de 450 pesos. Un peinado especial cuesta 550 pesos aproximadamente. Un shock de queratina más de 450 pesos. En estos precios están incluidos, además del valor del servicio que se brinda, el salario de los empleados, el costo de los insumos, el alquiler del local y el pago de servicios e impuestos.